Hola a todos y a todas y sed todos muy bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy me gustaría empezar este vídeo de una forma diferente, ya que me quiere hacer eco en los sucesos que han pasado en las últimas semanas aquí en España, en específico en la ciudad de Almería, donde hemos perdido a un compatriota y amigo nuestro de nombre Gabriel Cruz. También me gustaría aprovechar este vídeo para solidarizarme y empatizar con el dolor que ahora mismo estarán pasando sus padres, Patricia y Ángel. Y también me gustaría aprovechar este vídeo para enviarles mucha fuerza y mucho cariño para sobrellevar el camino difícil y tortuoso que les toca ahora recorrer para recuperarse. Pero quiero que sepan que no van a estar solos, porque ya su hijo está en el corazón de todos y todos os vamos a apoyar para sobrellevar todo este dolor, porque queremos que vosotros estéis bien y que la memoria de vuestro hijo perdure como la del pescaíto, ese futuro biólogo marino que podía haber tenido este país y no hemos podido tener por circunstancias especiales. A mí me gustaría aprovechar este vídeo, al menos un minuto de él, para dejarlo en silencio y así homenajear a la pérdida de vuestra criatura. Os deseo mucha suerte y mucha salud. Esto va por ti Gabriel. ¡Gracias! ¡Gracias! A CINEMATO ¡Sé bienvenu submersion a Nueva Carne Al Pietumen, yo soy Nueva Carne! Y desde este preciso instante hasta el final del vídeo, yo seré vuestro anfitrión. Sed20 muy bienvenidos a esta cuarta review del canal. La cual vamos a analizar la última gran obra del director y guionista Alex Garland, que hace unos años nos brindó una de las mejores películas de la ciencia ficción de los últimos años, como es Ex Machina. ¿Y quién es Alex Garland? Alex Garland es un escritor y guionista el cual ha trabajado en varias ocasiones con el director Danny Boy, que es el director de Trainspotting, de Slam Dog Millionaire, de la última adaptación biográfica de Steve Jobs. Entonces Alex Garland guionizó varias de sus películas, como son La playa, 28 días después o Sunshine. Y en esta ocasión decide no adaptar un guión de su mismo puño y letra, sino adaptar el material de otro escritor, en este caso del escritor Jeff Vanderberg y de su trilogía Sutherford Ridge, que en este caso adapta el primer de estos libros, que es el que nos ocupa ahora mismo lugar, la película que queremos analizar, Aniquilación, que ha hecho junto a la plataforma de vídeo Netflix. ¿Y cuál es el argumento de Aniquilación? Pues en Aniquilación los espectadores nos ponemos la piel de Lina, que es una doctora y profesora de biología, que anteriormente también fue exmilitar, la cual hace un año que espera a su marido, que también es militar, el de nombre Kane, que desapareció durante la realización de una misión con las fuerzas especiales. Entonces un día cualquiera que está Lina en su casa aparece de repente Kane, de una forma un tanto extraña, se le ve deteriorado físicamente, desorientado, con lagunas mentales y todo eso, y a los pocos minutos pues totalmente se colapsa, se desmaya, comienza a compulsionar y entonces tienen que avisar a una ambulancia. Y de camino al hospital, en esta ambulancia, la paran unos coches que parecen ser que vienen del servicio secreto o algo y abducen tanto a Lina como a Kane. Y los llevan a un recinto científico donde Lina se encuentra con la doctora Ventress, que es una doctora en psicología, y le informa que su marido, en la misión en la que estuvo involucrado, era en una misión para investigar la zona X, que es una zona que ha tenido unos cambios donde podemos ver como una especie de aurora boreal, una radiación, una zona inhóspita y extraña, en la cual su marido y un grupo fue a investigar esta zona y el único que sobrevivió y volvió de esa zona X fue su marido, Kane. Entonces ahí comienza la trama de la película. No quiero decir más porque no quiero desvelaros más secretos de la trama o espoilearos algo. O sea, ahí es donde comenzaría Aniquilación. Entonces si queréis vamos a valorar como siempre los cuatro apartados que ya valoro de la película. En primer apartado vamos a valorar el guión de la película. ¿Qué tal es el guión de Aniquilación? Bueno, es un guión de los de las películas de ciencia ficción de hoy en día, que son muy autorreferenciales. Puedes ver influencias de muchas películas. Yo creo que la principal, la que más o menos traza el argumento de Aniquilación sería el Stalker de Tarkovsky, que también en esa película había un grupo que investigaba la zona, que es algo similar a la zona X que vemos en esta película, y bueno, más o menos vendría también a ser el mismo argumento. Cómo un grupo entra en esta zona y ven los diferentes cambios que hay en esta zona, cómo les afectan tanto psicológicamente como físicamente, pues Stalker y Aniquilación tienen muchos puntos en común. También diría que tiene muchos puntos en común con la saga por autonomasia de la ciencia ficción como es Alien. También le veo muchas influencias de la cosa y también hay también influencia de los body snatchers, tanto de Philip Kaufman como de Albert Ferrara. Pero el argumento en sí, yo en mi humilde opinión lo he encontrado muy discretito. Sí que hay algunas secuencias que hay un cierto misterio, un cierto suspense, pero siempre la revelación es un poco poco resolutiva, la veo casi casi intranscendental las resoluciones, no les veo mucho pozo, no le veo mucha cosa reflexionar, lo veo una historia que se deja seguir, no es complicada de seguir, es bastante sencilla, pero siempre hay algunas decisiones que toma la película que crees tú que te va a crear más trascendencia, que te van a sorprender mucho, pero al final no hay mucha cosa tampoco que enseñar. No he visto yo una historia, he visto una historia poco explotada. Creo que, yo no sé si es que el primer libro es así, a lo mejor el primer libro solo es una presentación de la trilogía y claro, aquí yo veo muchas cosas un poco vagas en la película de explicar. Sí que te engancha, sí que hay una cierta atmósfera que te engancha de la película y quieres saber qué hay en esa zona, qué es lo que les afecta a las personas que van en esa zona. Luego hay también algunos flashbacks con lo que le pasó al grupo del marido que investigó esa zona. Siempre hay algún tipo de McGuffin, por así decirlo, para siempre estar un poco enganchado en la trama. Pero al final de todo, la resolución de todo, la veo muy simple y todo lo que a mí me gusta de Alex Garland, que es la capacidad de reflexión después de ver en su obra, yo después de esta película no me queda mucho que reflexionar. Lo veo todo muy cerrado, todo muy mascadito, no sé. Yo le voy a dar un tenedor y medio. Ahora vamos a pasar al tema de las interpretaciones. Bueno, los actores los he encontrado correctos. Yo diría que podían haber dado un poco más de sí. A lo mejor también los personajes tampoco tienen mucho. O sea, quizás la que más tiene es el personaje de Lina, el que interpreta Natalie Portman. Luego está el papel también que hace Kane, que lo interpreta Oscar Isaacs, que es muy buen actor. A mí me gusta mucho, pero está, no sé, está muy, no sé, muy discreto, muy frío, muy distante. No le sacamos mucho partido a su actor. No sé. También la Jennifer Jason Leigh, que hace de la doctora Ben 3. También lo mismo. Es que todo en general son papeles muy fríos, papeles que crean mucha distancia con el espectador. Yo no empatizo. Con Natalie Portman sí que es la intérprete que mejor lo hace en la película, pero no, yo no empatizo con ella. No le veo tanto peso en su personaje para quedarse adentrar en la zona X. No sé, no me ha transmitido. Y a mí Natalie Portman me gusta, pero sí que últimamente en sus últimos papeles le veo mucha tendencia a fruncir siempre el ceño. Siempre eso de estar así como sufriendo, pero sufriendo no de una forma, de una forma muy postural, muy de postureo. No sé, no he visto. Siempre, luego también hay algunos personajes que tampoco es que le dan mucha trascendencia. Un personaje que ha perdido a su marido, a su hijo, otra que lo único que te cuentan es que es homosexual. Los veo muy desaprovechados los personajes. Yo no he conseguido empatizar con ninguno. Y al final, al fin y al cabo, eso es lo que quieres en una película. Empatizar y involucrarte con los personajes. Y yo, a mí no me lo han dado. Yo, sinceramente, yo le voy a dar un tenedor y medio. Ahora vamos a pasar al tema de la dirección. La dirección está bien. He visto una película dirigida de una forma correcta, de una forma elegante, con algunos planos, algunos encuadres bonitos, con una buena iluminación. El ritmo no está mal, no se te hace lenta, no se te hace pesada la película. Hay alguna secuencia que sí que crea un intríngulis, sí que algunas son un poco impactantes, sobre todo un par de escenas que se encuentran con un fan footage, un metraje perdido de cámaras digitales, que también me ha recordado mucho esto a Horizonte Final, me ha recordado en el tema de fan footage y todo esto. Pero bueno, es una dirección correcta. No tengo nada malo que decir. Sí que hay alguna escena con algunos desenfocados, una profundidad de campo, un poco, no sé, un poco que no he acabado de entender y tal. Pero bueno, es correcta. Lo que sí que tengo que criticar un poco es la banda sonora de Geoff Burroughs, que es uno de los integrantes del grupo británico Portisette. Sí que sí que es una persona que a mí me gusta mucho. Su arte, su arte musical y todo eso, sus parajes, los parajes musicales que crea y todo eso me gustan. Pero en esta película os he encontrado muy simples ahí con una guitarra acústica y que a mí esa guitarra acústica que de vez en cuando entra en escena a mí me hace desconectar, a mí me desconecta sinceramente. No me ha creado ninguna atmósfera musical que a mí me perturbara o me hiciera, por así decirlo, viajar en la película. No sé. La fotografía está bien, está correcta, pero la dirección en global es correcta, pero la ha visto también un poco el ritmo un poco televisivo. No sé. Me ha dejado frío. Me ha dejado frío. Es correcta, pero me ha dejado frío. Yo le voy a dar dos tenedores. Y por último vamos a hablar pues ya de los efectos visuales, el maquillaje, los efectos en 3D, efectos de luces, postproducción. Quizás es el aspecto más fuerte de la película, lo que más me ha gustado y no sólo los efectos en sí, sino el diseño de los efectos. ¿Hay alguna escena con maquillaje y con prostéticos? Hostia, me ha revuelto así las tripas, sobre todo las que he nombrado antes del fanfuckage, donde hay una escena que mejor no decir nada, mejor que la veáis vosotros mismos. Pero el maquillaje lo he visto muy bien, lo he visto muy decente, algún diseño de criaturas que se encuentran por ahí, por ahí por la zona X o algún diseño de alguna planta, de la vegetación, de cuando miran por el microscopio células y todo eso. Lo he visto muy bien hecho, muy decente. El 3D muy bien, muy correcto. El diseño en general me ha gustado, me ha gustado de la película. Sí que hay alguna escena al final con Natalie Portman y otro personaje que no quiero desvelar, una escena que la he encontrado un poco ridícula. El resto muy bien, el resto muy decente, el maquillaje y tal, las transformaciones. Bien, lo he visto bien, lo he visto bien. Quizás para mí lo más destacable de la película. Yo le voy a dar dos tenedores y medio. Le voy a dar. Y bueno, como valoración final de la película, la película tengo que decir que me ha gustado, es una película correcta, es una película que también, también os digo de que no volveré a ver. ¿Por qué? ¿Por qué no volveré a ver? Porque no me ha dejado nada que reflexionar, no me ha dejado nada suelto, no me ha dejado nada que a mí me llame la atención otra vez para ver. Yo creo que todos los cabos están cerrados. Hay un final que creo yo que si quieren hacer la adaptación de los otros libros, pues seguirá la historia porque te deja un final abierto. También puede ser un final cerrado, de que cabe de esta forma, pero también puede ser abierto para seguir explotando la historia. Y bueno, hasta aquí la crítica de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que mi criterio os oriente para saber si queréis ver esta película o no. Yo os la recomiendo porque creo que no es la típica película así de ciencia ficción que hoy hay en el cine a casco porro, de mucha acción, de rayos láser, de naves, de robots... Es una película atípica. Más la ciencia ficción pura y dura y más un poco la ciencia ficción literaria. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Os deseo a todos mucha suerte y mucha salud. Y nada, hasta luego cocodrilo y a otra cosa mariposa. Adiós muy buenas. Gracias. 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 Gracias.